Hola, ¿cómo andan? Hace poco les dejé la receta para hacer un pan dulce para emprendedores en mi canal de YouTube. Pero hoy les quiero llevar las cosas a otro nivel y mostrarles cómo calcular el costo de esta increíble receta. Esto es crucial, sobre todo si están pensando en venderlos. Además, con los posibles aumentos de precios, es esencial tener en cuenta cuánto sube cada ingrediente para ajustar los precios. Quédense para ver cómo hacerlo. Hay un montón de variables que hacen que el precio de un producto pueda variar, pero más o menos según el costo que te va a dar en nuestro sistema de gestión que vamos a usar ahora, aproximadamente en algunos casos lo multiplicas por 4 o por 3. Entonces si a vos te sale 100 pesos hacerlo, lo deberías vender a 300 o 400 dependiendo de un montón de variables. ¿Y cómo pueden hacer de una manera sencilla y sin tener que sacar cuentas en papelitos? No se compliquen, pueden usar un sistema de gestión de software con el que voy a usar yo. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace. Bueno, lo primero que dice acá fue cargar todos los ingredientes. Tengo acá la mayoría de los ingredientes que conforman la receta. Por ejemplo, yo voy a cargar un ingrediente. Les voy a mostrar un ejemplo. Este va a ser azúcar. La unidad por lo que lo cargo es kilo. Y vamos a poner el valor del kilo de azúcar que es de 1300 pesos, por ejemplo. Esto lo pueden cargar según los proveedores que tengan ustedes. Ahora, lo que vamos a hacer es crear la receta del producto. En este caso, yo voy a hacer una base de pan dulce. De la cual van a salir varios pan dulces, como una preproducción. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo producto que se va a llamar pan dulce base. Que va a ser la masa general. Le pongo categoría panadería. En el caso precio, voy a poner uno porque no lo voy a vender de bandera individual. Es simplemente para no dejar vacío ese espacio en la configuración del producto. Si lo que voy a completar para ese producto es que no se pueda vender este producto. La masa general, de forma individual, sino que me va a servir para crear la receta de los panes dulces individuales. Guardo. A partir de este, le voy a agregar todos los ingredientes de la receta que yo ya cargué previamente o los tengo cargados en el sistema. Voy ingrediente por ingrediente. Lo primero es la masa madre, que tiene su propia receta. Es decir, a este ingrediente le agregué sus ingredientes. Son 200 gramos. Voy a sumar todos los ingredientes que ya les conté en el video. Harina, leche, los huevos, manteca, sal, azúcar, frutos secos, chocolate y carangas. Bueno. Ahí ya tengo cargada la receta del pan dulce base. Lo voy a guardar y en función de todos los precios de los ingredientes y de sus costos. El sistema solo ya me va a calcular cuál es el costo de hacer todo esto. Es decir, cuánto gasto yo. Ahora voy a crear un nuevo producto que se va a llamar pan dulce individual, que es como lo vamos a vender. Ahora, supongamos que con esta receta yo voy a sacar 5 pan dulces. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo producto que se llame pan dulce individual. Acá, el precio podemos poner el real. Pero el costo siempre lo vamos a dejar vacío porque se va a asociar en función de los ingredientes. Ahora, lo voy a guardar y lo que voy a hacer es asociar mi producto anterior. Es decir, el pan dulce masa que hicimos antes. ¿Toda la masa? Obviamente que no. La divido por 5. Llevo una quinta parte de mi unidad. Entonces, 1 dividido 5 me da 0,2. Agrego eso y lo guardo. Entonces, acá voy a tener un costo de cada uno de mis pan dulces. En este caso, en función del costo de los ingredientes que yo puse en mi receta original, me va a costear directamente mi materia prima. Si estás pensando en emprender o ya lo estás haciendo, no puedo dejar de lado los costos. Son mega claves para el control. Yo lo simplifiqué usando esta herramienta que es mega fácil y la podés usar de devolver dispositivo. Sirve para un montón de cosas. Desde manejar el inventario hasta vender directamente desde ahí. Si querés saber más, mandame un mensaje y te paso toda la data.